El grupo de esgrima vikinga Venimos acá a Viña a participar en este encuentro medieval Básicamente lo que hacemos es recrear la cultura escandinava vikinga Recrear los combates, recrear las vestimentas, recrear la música Recrear la religión y poder enseñarle a la gente Más acerca de esta cultura que durante 300 años se tomó todo lo que era Europa Partes de Asia e incluso llegó a América Esta cultura básicamente se comprende entre el año 792 y el año 1066 Que fue como el esplendor del reino vikingo Este es un pueblo netamente pagano Y como es pagano tiene una gran cultura de guerra Por eso es que todo en la cultura vikinga giraba en torno a la guerra En sus hachas, sus armas, sus cascos, todo estaba adornado con las runas protectoras de sus dioses Que eran los encargados de hacer que estos guerreros fueran valientemente al combate Y sin miedo a morir Tenemos desde protecciones de cuero Tenemos protecciones en cota de maya que es metal Tenemos los cascos, tenemos hachas, tenemos espadas, escudos, lanzas Las protecciones de brazos Todos los implementos necesarios para poder llevar a cabo una batalla Y en definitiva saquear todos los terrenos que ellos quisieran robar Y ya no, esta en definitiva Y ya la última estén Las protecciones de brazos Y ya la próxima vez Traje la situación La primera vez La segunda vez Tratamos Toda vez El otro Subtitá